no le ando viendo la nueva película del eugenio derbez entonces suenan muchas canciones de rocio durcal pero bueno vamos a ver el sneak peek ya sabemos que es pero igual vamos a ver a ver ahí salen los renders brasileños de una película cristiana de este de los vengadores donde van a ir a pelear con satanás y donald trump ah no perdón donald trump es para los extremistas religiosos no van a ir a pelear con y va a decir un nombre pero mejor me callo porque si no youtube me mete cuatro strikes y si papilla nicolás furia no ya está viejito el compa son los tres arañazos que le dejó el bus en el ojo o cuáles son no gracias no quiero ver spiderman 2 vamos a verlo de nuevo como les dije nick furia y vas el de ahí está ahí está ahí está atrás ahí está la t ahí está la teatras de la capitana marvel y obviamente tienes el tiempo el mismo que le den un t6 o t4 porque te pone te pone el tiempo mamá algo dicen su arma no como que algo está escrito ahora dejaron a verlo por última vez y ya no ya les prometo que esta es la última yo no soy su papá para mentirles ahí está la t3 no veo el 3 pero pues ya sabemos que es tier 3 por qué pensé que algo decía en su barba es que no sé es que el render está tan feo que parece una m una o una a parece como uno de esos logos de bandas de metal no que son ilegibles luego pero bueno este pues ya siempre es no pues como les había dicho ahorita vamos cumpliendo todas las expectativas de lo que mencioné la en el vídeo de la actualización de la capitana marvel ya tenemos tier 4 confirmado de la capitana marvel por el momento sólo tenemos uniforme de camala y uniforme de fotón este no sé si le vayan a dar tier 4 camala les digo que con fotón lo dudo mil años luz y con camala lo estoy dudando un montón ahora mismo pues con fotón más no ahora nicolás furia con tier 3 pues ni modo hay que subirlo yo estaba subiendo a caicilius por por gusto realmente pero bueno que tenía el anterior uniforme que lo hacía un poquitito mejor bueno el anterior uniforme realmente sólo mejoraba la pasiva un 5% en lo que vendría siendo mejor vamos a verlo desde aquí del universo marvel disculpen que no tenga sonido pero así evito escucharlos a ustedes este volvieron las voces miren tienen una mejora del 50 por ciento de todos los ataques y 50 por ciento de la facción super villano no entonces lo que tiene este nuevo uniforme bueno el más nuevo realmente de hace como cuatro años es que tenía un 55 y igual un 50 de todos los ataques en el liderazgo realmente la mejora era nula y solamente tenía la capacidad de poder este cancelar una temporada más y ya es todo lo que tenía este uniforme ahora qué esperamos del nuevo uniforme de nicolás furia bueno primero que nada que la pasiva tal vez se va a quedar así porque si lo aumentan a un 60 por ciento se va a volver una locura realmente y white fox tiene el 65 imagínense él si lo mejoraran yo creo que exagerado el 50 al 60 y 55 el liderazgo pero ya exageradísimo algo para netmable ahora lo que realmente valdría la pena en nick fury que le agregaran a su pasiva aunque no le mejoraran el liderazgo ni la pasiva sería esto que tiene phil colson que es aumenta la probabilidad de crítico garantizado en un 20 por ciento esto es lo que hace que phil colson se siga manteniendo como uno de los mejores soportes del juego incluso es mejor traerlo a él que a mystic night y al propio nick fury o a shuri porque está este aumento de los daños críticos este es lo que permite que se active mejor el proc del ctp de ira y también lo que permite que se mejoren los ataques entonces aparte de la pasiva de potenciación que nicolás furia podría ser de un 55 un 60 y si le aumentan esto de la probabilidad de crítico garantizado segundo mejor potenciador del juego seguro lo tengo pero segurísimo porque aparte de liderazgo sería una cosa desgraciado lo que podría potenciar ahora realmente no esperamos nada del personaje porque ya con potenciador ya está condenado a vivir como potenciador toda la vida por ejemplo valquiria la única razón por la que la gente la tiene equipada en pbe es porque no hay otra opción aparte de titania y de shihol pero sin fuera si no fuera por el por el triple ira realmente el personaje tenía un percepción y así todos los personajes potenciadores del juego obviamente excluyendo al único potenciador del juego que es starlor por su liderazgo pero bueno este capaz lo hacen un monstruo en jefes o en ave quizás en los 13 millones y va a dar igual ya sabemos que va a dar igual esto porque pues el personaje ya está condenado a una vida no es como cuando tú que naces en la ciudad de méxico y te quieres casar con una morra de polanco pues está muy lejos de ti mano tú dices saiga y ella dice how are you o sea tú y ella están de mundos diferentes entonces más o menos le pasa esto a nick fury así que bueno gente no tengo más que decir este vamos a volver a ver el sneak peak para yo extender el vídeo a los seis minutos pero bueno y ya es lo único que les puedo decir realmente no hay nada sorprendente ahorita mismo que bueno que le dieron su tier 3 realmente eso me pone palote pero de fuera de ahí pues nada verdad y porque me pone palote porque pues hoy el día de hoy este se va sin no pude comprar así porque tuve que hacer unos gastos en el banco por favor donenme este mucho dinero dinero para que yo pueda comprar en la madrugada yo sé que no va a suceder y voy a perder el uniforme de cine exclusivo que realmente vale demasiado la pena pero bueno ya les cuento odio mi vida de pobreza extrema anhelo el día donde mi economía sea lo suficientemente fuerte para que cuando compre tres pollos no sea afectada y es que espectro es que de verdad parece un render de las películas es para si leña cristianas como no sé tipo súper libro cosas así y con las curias no tenemos que derrotar a satanás y bueno gente bye bye